Para ustedes va a sonar una tontería lo que les voy a decir, pero señores, me logré poner las benditas pestañas postizas. Aunque tengo que decirles que me acabo de tirar una foto, dije para vermelas y tal, y yo misma pregunto, pero ¿y dónde están? Porque no se ven casi. Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, yo les traigo un mini haul. La verdad que sí, es pequeño. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, como siempre les digo, cuando compro muy pocas cosas, o se los muestro ahora o no se los muestro nunca. Voy a empezar con este toner o tónico. Esto es de la marca, no, yo creo que es Yaya que se dice. Porque vi unos youtubers que fueron para allá y dicen Yaya. Bueno, para allá no, para Polonia, la fábrica. Y dicen Yaya. Entonces entiendo que es la correcta pronunciación de la marca Yaya. Esto es un tónico, este es de la línea Akai Berry y dice que es un tónico que ayuda, es antioxidante y es perfecto para las pieles sensibles y para las pieles cansadas. Miren, bueno, esto es famosísimo. O sea, todo el mundo habla de esto, todo el mundo lo quiere, lo necesita en su vida y realmente sí. En primer lugar, señores, el olor de esto es cítrico. Yo no voy a decir que huele a berry, pero me gusta. El olor me gusta, es como un cítrico y sí, sí me gusta. Es bastante bueno o delicado con la piel. Yo me lo aplico, o sea, por ejemplo, me aplico el agua micelar y luego de aplicarme el agua micelar, pues me lo aplico. Y sí, es un tónico que para mí calma la piel, es un tónico que para mí es como hidratante. Este también tiene ácido hialurónico, entonces bueno, por ende, se siente la hidratación. También siento que refresca la piel. La verdad es que me gusta muchísimo. Y una cosa que me parece fabuloso es, señores, miren, a ver si ahí se puede ver, la bruma. Bueno, no sé si se vio, pero la bruma es como que te rocía el rostro. No es que te escupe ahí, sino que te rocía el rostro y el olor. El olor me encanta, me encanta el olor porque es como que perfumas el ambiente. De verdad que este producto me gusta. Y tienen razón, las youtubers cuando dicen, es fabuloso porque sí. Y de la misma línea les voy a mostrar esta crema, que esto es una Face & Neck Cream. O sea, es una crema que es para el cuello y para el rostro. Dice que es una crema que te va a ayudar a ayudar con la piel seca. Esto más que todo es para las personas que tenemos la piel seca. Con lo que es hidratar la piel, te va a ayudar a regenerar la misma. Es también antioxidante, es perfecta para las pieles cansadas y todo eso. Ya ahí la pueden ver. No la he empezado a usar porque estoy a punto de terminar otra que estoy usando. Y ya luego sigo con esta. De la misma línea también tengo esto que es un, digamos que es una mezcla de agua micelar con exfoliante. Aquí dice Micellar Crencing Face Crop Gel. O sea, como ya les dije, agua micelar con un exfoliante. También es de la misma línea. Mira, acá hay Berry. Esta línea es perfecta para las personas que tenemos la piel seca y sensible. Mírenla allí. Todavía no lo he empezado a usar también porque estoy, bueno, puntito a puntito de aquí. Bueno, puntito a puntito. Me queda un poco de mi agua micelar. Mírenla allí. Entonces ya, cuando termine esta, pues vamos con esta. Pero tenía mucha curiosidad de probar esta línea porque todo el mundo habla perfecto y maravilloso de ella. Y como está, bueno, miren, esto es tan económico que lo que esto costó fue 3,99. Así que espero que valga la pena, mi amor, porque sería fabuloso con ese precio. Bueno, de la misma marca, Yaya, pero esta es de la línea Olive Leaf. Es esta crema, esto es una crema que es un concentrado que es perfecto para hidratar la piel, aparte de que también tiene factor de protección del 20, que es medio. Y bueno, dice aquí que esto es una crema concentrada, ligera, que es no grasienta, con extractos de hoja de oliva, recomendada para todo tipo de pieles y a cualquier edad. Proporciona hidratación, protección y regeneración. Perfecta para todas las condiciones climáticas. Dice que el modo de empleo es aplicar sobre el rostro, cuello y escote y masajearlo ligeramente. Yo esta sí la he usado y la verdad es que me gusta. Dios mío, está muy brilloso el blanco. Bueno, ahí la pueden ver. La verdad es que me gusta. Es muy, muy, muy hidratante. Tengo que decirles que es bastante hidratante. Yo esto, aunque ellos dicen que para todo tipo de pieles, yo esto no lo recomendaría para pieles grasas, porque para mí es bastante hidratante. Y sí, me está gustando. Pero eso les voy a, de este productico les voy a hablar más adelante. Así que por ahora no les voy a mencionar muchas cosas. Voy a seguir y les voy a ir mostrando esto, que es de la marca Reeboks. Esto es una mascarilla con extracto de miel y limón. Dice que es regeneración intensa para piel cansada y con falta de vitalidad. Es una mascarilla que es cremosa, con ingredientes altamente nutritivos y regeneradores, que restaurará la energía de tu piel y apariencia radiante. Mírenla allí. Como les digo, es de Reeboks. La verdad es que me está gustando. No es una cosa que yo diga, wow, la panacea es todo lo más hidratante del mundo. Pero creo que para los días, por ejemplo, ahora que estamos en calor, mi piel no tiende a ser tan seca. Digamos que como que se equilibra y se balancea allí más o menos y no es tan seca. En la época de calor, ella como que encuentra su zona de confort, allí se estabiliza. Y esta mascarilla, la verdad es que me ha gustado. Es verdad que es hidratante, pero yo no la encuentro ni que es súper, súper hidratante. Me parece que está bastante bien. Te deja un poquito la sensación de grasa, pero no es algo que sea tan incómodo. Y bueno, en esta época, como ya les digo, yo estoy usando productos que sean más a base de agua. Es verdad que uso hidratantes, pero que sean un poquito más a base de agua. Porque digamos que ella está ahorita controlada. Y este producto también me ha gustado. Bueno, voy a seguir, voy a seguir con esto. Aquí tengo una mezcla de todo. Voy a seguir con esto. Esto es uno de los iluminadores de Wet n Wild. Este fue el último, el único que yo pude encontrar. Bueno, y este me lo encontró fue mi hermano. Este es el Awesome Blossom. Porque el otro, que es el rosadito, yo tengo el más oscuro. El otro, que es el rosadito. Esto, señores, eso no aparece, pero ni en fotografía. O sea, si alguien sabe dónde lo están vendiendo, que me lo diga. Porque es que ni en Primor, ni en Maquillalia, ni en las tiendas físicas como tal. De hecho, en las tiendas está este. Es que este es el más oscuro. Entonces, obviamente, la gente quiere el clarito. Yo también quería el clarito. Bueno, yo no quería los dos, pero yo quería el clarito sobre todo. Y no aparece. Pero bueno, allí tenemos este. Los productos de Wet n Wild en cuanto a lo que es iluminadores y coloretes son, bueno, la marca entera. Pero estos en sí son fabulosos. Y la línea Mega Glow es otra cosa. O sea, es otra cosa. Bueno, voy a seguir. Les cuento que pasé por Sephora a ver las rebajas. Y la verdad es que las cosas que vean no me llaman la atención. Bueno, lo que hay hasta ahora, ¿verdad? Porque ahorita ponen cosas fabulosas y yo o no me entero. O me entero de última cuando ya no está. Y vi que había las rebajas y no había nada que me llamara la atención. Pero sí vi esta mascarilla de Glam Glow. Esta es, bueno, básicamente como la llama, la verde. Que aquí muchas veces la identificamos con los colores. Esta es una crema que te va a dar una limpieza. Es como una arcilla. Pero es una arcilla rara porque no es una arcilla como muy untuosa. No es como las mascarillas de arcilla que estamos acostumbrados. Siendo que esta es como más ligerita. Tú te la pones y es como, no voy a decir que es agua, pero se vuelve como bastante líquida. Ya luego se va secando. Te puede picar una que otra puntito en el rostro. Pero no te pone la piel roja ni te la irrita ni nada. Te la dejas allí hasta que se seque. Y de verdad cuando te retiras esto, la piel. O sea, yo entiendo que hace su limpieza, ¿verdad? Yo entiendo que cumple su función porque está específica para hacer limpieza. Pero la piel te queda de suave y de hidratada. Y yo me pasaba la mano y decía, wow. Y al rato también me la seguía pasando porque hay mascarillas que tú te la pones y cuando te la quitas la cosa está fabulosa. Pero los dos, tres minutos, mi amor, ya la suavidad y la hidratación que tú sentías recién retirada de la mascarilla desaparece. Y la verdad es que está bastante bien. Yo no me gastaría el dinero que cuesta una mascarilla Glam Glow. No. Yo las compro así chiquitas y en oferta y no todas. O sea, yo creo que he probado como tres. Simplemente por probarla para saber qué me estoy perdiendo. Pero yo no gastaría el dinero que cuesta esto en su tamaño grande. No me parece que sea para tanto. Y creo que hay mascarillas en el mercado que también hacen lo mismo o similar. Bueno, lo siguiente que compré fueron dos cosas. Entonces, es este Tabruma o este Fizzing Spray. Esto es de la marca Origins. Como pueden ver, este producto es perfecto para calmar la piel. Te lo puedes poner simplemente para calmar tu piel, para refrescarla. Y también, obviamente, para sellar tu maquillaje luego de haberte lo aplicado. ¿Lo usé? No, no lo he usado. Perdón, yo iba a decir que lo usé. No. Bueno, creo que lo usé una sola vez. Bueno, no estoy segura. Pero no puedo darles un, ¿cómo se llama? Un juicio del mismo porque todavía. Pero bueno, ya les iré contando. Si no es por aquí, es por Instagram. Que en Instagram voy contando muchísimas cosas. Bueno, de allí. Digamos que esto es lo que he comprado hace como una semana. El fin de semana fui a primar porque es que tengo mucho queriendo ir a primar. Ya lo pusieron aquí en Sevilla y yo no he ido. Y yo quiero ir a primar a ver qué tal. Porque yo veo videos de youtubers de aquí, por ejemplo, Reiche. Y ella compra de todo en primar y muchas cosas lindas y fabulosas. Yo no sé a qué hora es que ella va, pero ella compra bastantes cosas y ve bastantes cosas. Hay gente que encuentra mil cosas en primar y yo no encuentro. Y las veces que voy, como son el sábado, pues la cosa está que yo me desespero. Veo las colas que hay para pagar y he salido corriendo. Pero este sábado no había tanta gente y pude ver alguna que otra cosita y, bueno, comprar una que otra cosita. Ahora sí les digo, señores, señoras y señores. Cuando usted vaya a cualquier tienda y usted se vaya, quiera swatchear algún producto, utilice el tester. Que para eso lo ponen. No agarre el resto que hay allí. Porque el resto que hay allí es para que lo compremos y no lo podamos llevar a nuestra casa. Pero si todo es tan toqueteado, no, eso no. O sea, para eso está el tester. Pero bueno, voy a empezar. Compré poquitas cosas, señores, porque ha sido muy pocas cosas. Bueno, les voy a enseñar de maquillaje. En primer lugar, les voy a enseñar esta paleta que es la Rules Breaker. Y, bueno, es una paleta de sombras. Mírenla allí. Allí también pueden ver su precio. Y de todas las que había, digamos que fue la que me pareció como diferente a lo que ya yo tengo aquí en mi maquillaje. La línea superior es de puras sombras shimmer. Y la línea inferior de puras tonalidades mate. Me gustó esta. El resto que había era como tonalidades tierra, como mucho naranjita, como mucho amarillo. Y ya yo tengo paletas que tienen esos colores. Entonces, para probar aquí en el canal, pues quería esta. Bueno, agarré esta de las que había. Así que eso fue lo primero. Lo segundo que agarré fueron estas esponjas. Este set de esponjas, como pueden ver. Este set me recuerda mucho a las esponjas de... Bueno, no sé si las Kardashian tienen esponjas, pero esta es la tonalidad que llevan los packaging. Sobre todo de la de Kim Kardashian. Así que, bueno, vamos a estar probando eso en algún otro video. También, señores, me compré un set de pestañas postizas, como pueden ver allí. Las mías son... Estas son naturalitas. Estas son... Las natural 01. Así que, bueno, ya estaremos probándolas. A ver qué tal. ¿Verdad? Seguiremos en esto. Lo siguiente que también compré. Esto está súper barato. Esto costaba $2.50 y está en $0.50. Es este mist hidratante y contiene vitamina E y rosas. Es perfecto para todo tipo de pieles. Mírenlo allí. Yo vi otro que... Bueno, creo que de esta línea también hay agua micelar y tónico. Yo nada más agarré el mist, que de hecho, el que tengo de primar. Me gusta muchísimo. Lo siguiente. Voy a enseñarles brochas. Quería probar las brochas, pero no había como los sets que yo siempre veo que usan en internet, sino que estaban estas. Entonces dije, bueno, vamos a probar estas y tan baratas que son. Agarré en primer lugar estas, que como pueden ver, dice que es para hacer el contorno de ojos. Agarré esta, que al ser Duo Fibra, ustedes saben que me encantan las brochas Duo Fibra. Mírenlas allí. Y esta es para blending brush. Y esta es para la base, para contornear también. Yo esto no lo veo ni como para base, ni... Bueno, quizás para base, pero para hacer contorno no. Pero yo la veo más que todo como para polvos y tal. Y la siguiente, que sí es para base. Esta es para bases líquidas. Es esta. Esta la agarré a redes porque quería ver qué tal con las esponjas y con la brocha. Déjenme ver qué más. Ah, bueno. Agarré cosas random. Por ejemplo, estas colitas. Estas son las que a mí me gustan. Las que no tienen... Hay muchas que tienen como un pedacito de metal en el medio que es como lo que las une. Esas no me gustan porque a mí, en lo personal, se me rompen de una vez. En cambio, estas que son, digamos, que continúan y lo que están es como... A la hora de estar selladas, están selladas como entre sí. Estas son más complicadas de romperse y estas son las que a mí me gustan. Entonces, bueno, yo soy la única niña de mi casa, pero se me vienen desapareciendo. Entonces, bueno, siempre es bueno tener allí alguna. Otra cosa que me encantó y me encantó sobre todo el precio porque yo he comprado este set. Este set lo he comprado en algún supermercado a seis y pico y en primaria estaba a unos cincuenta. Es este set de potecitos que son perfectos, pues, para tú llevártelo de viaje. Y me gusta porque aquí viene como con los stickers. Por ejemplo, el shampoo, el acondicionador, el shower gel, el tónico, el body lotion y el hidratante. En fin, perfecto por si quieres... Si en alguno de estos potes pones alguna de estos productos, pues allí tienes tu etiquetica normal. Incluso también trae... Aquí está el embudo para que usted meta su producto y no se le caiga. Y ya para finalizar, señores, les quería mostrar esto que tengo aquí, que esto es obviamente para organizar el maquillaje. Yo todos los que tengo los he ido comprando en Primark, pero bueno, en Primark de Jerez. Y nada, estaba buscando uno así, pero yo no quería comprar uno que me costara un ojo de la cara, porque esto es a fin y al cabo y es para ponerlo allí, no es para usarlo todo. O sea, no es una cosa que yo vaya a usar sacarlo, llevármelo, moverlo, sino que eso va a estar allí fijo. Entonces, quería uno de estos. Iba a comprar dos, pero dije, no, no voy a comprarme dos, me voy a comprar uno. A ver qué tal. Desde que llegué a mi casa me arrepentí porque dije, debía haberme comprado el segundo. Esto lo quiero para organizar las paletas pequeñas, para, digamos, por ejemplo, eso que está allá atrás, quiero organizarlo mejor. Es que aquí también tengo otro, ustedes no lo han visto, pero aquí tengo otro. Entonces, como que quiero tener todo concentrado en un solo sitio y no uno aquí, uno allí, uno allá. Y creo que esto es perfecto. Y ahora quiero otro. Pero bueno, ya veremos cuando voy, porque no es muy fácil para mí llegar a Ikea. Así que nada, esto Ikea no, primer. Esto estoy viendo aquí en la mesa. Sí, estos son todos los productos que he comprado últimamente. La verdad es que de maquillaje he comprado muy poco. Emprimarse, realmente di vueltas y vueltas a ver qué... ¡Ah! No les enseñé. Bueno, esto es una reposición simplemente. Como ahora mismo estamos en rebaja. Fui a ir a Rocher y compré dos de mi lapicitos de la ceja que están al 50%. Ustedes saben, yo uso la tonalidad 01. Esto es de los Retractal de Yfe Rocher. Y bueno, ahí está. Esa es la tonalidad exacta de mi ceja. Eso es todo. Como les digo, no he comprado nada de maquillaje porque en primer lugar lo necesito y en segundo lugar no he visto nada que me enamore, que me ponga de los nervios y yo diga, la necesito en mi vida. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Dime si tú tienes algún producto de estos que te gusta o si no te gusta. Si has tenido alguna experiencia con ellos, déjame todo eso en los comentarios. Señores, voy a pedirles que si ustedes tienen algún producto de Primark o de Primark que ustedes digan, es fabuloso, es buenísimo. Déjenmelo en los comentarios. Recomiéndenme. Yo quiero probar productos de Primark, pero es que cuando voy no encuentro nada ni nada me convence y se está yendo el sol. Así que nada, déjenme sus recomendaciones en los comentarios, manita arriba si les gustó este video. Y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está de abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Chau, chau!